Corte simbólico de cinta de inauguración de este maravilloso proyecto de biblioteca. Desde que se fundó la biblioteca en la Escuela Teresa Madrid de Camalote, Campuca, inaugurada en noviembre del 2015, en el marco del proyecto Fomentando la Cultura Lectora en Niños y Niñas de la Empira, Amanda en ese entonces cursaba el segundo grado. Desde allí comenzó su pasión por la lectura. Yo soy Amanda, tengo nueve años, he leído 524 cuentas. Antes yo no podía leer ni escribir, pero con la ayuda de la biblioteca y de los libros he aprendido a leer y escribir. Soy una niña inteligente y sin miedo. Un proyecto exitoso, sostenible en el tiempo, transformando la iniciativa a Leemos, Aprendemos y Creamos para ser felices. Desde esa comunidad los niños y la niña se expresaban a través del arte y la literatura. Amanda en el 2017 recibía el premio Vuelo Colibrí Esmeralda, el más alto reconocimiento que la institución brinda en materia de fomento y la lectura y el arte infantil. He leído El Quijote de la Mancha, Los Tres Cerditos, Los Conejitos de Colores. ¿Cuántos libros ha leído? 638. ¿Desde cuándo empezó a leer usted? Desde que construyeron la biblioteca. 748. ¿Cuánto más quieren leer? La meta mía es llegar a mil. Los libros se convirtieron en su principal inspiración y comenzaron a guiar su destino viajando a un mundo imaginario. En su diario lector con fecha 25 de julio del 2016, con su puño y letra escribió que había leído su primer libro de cuentos. A Los Tres Cerditos. Aunque ya finalizó su educación primaria, al llegar a la biblioteca las emociones florecen. Aquí comenzó a construir su propia historia. Cuando dentro de la biblioteca, algo que recuerdo de Salvador es que nos decía que nosotros nunca teníamos que ver libros, sino que teníamos que ver al mundo más allá. Teníamos que ver cosas que nos interesaran. Lee sumergida plenamente en la tranquilidad de la naturaleza, con los nublados amaneceres que ofrece Selaque. Nosotros somos como un colibrí. El colibrí va de flor en flor y nosotros de libro en libro. Antes era bien tímida. Yo sé que la lectura para muchos es un juego o un placer, pero la lectura es más que eso. La lectura es no solo por leer, sino que hay que disfrutar la lectura, hay que entender la lectura. En tiempos del COVID-19 ha sido difícil adaptarse a la lectura virtual. A mí casi no me gusta leer virtualmente, pero ahorita me estoy acoplando porque no es bonito leer tanto así virtualmente como leer así, porque así se huele el libro, se disfruta. Con esa coherencia y lucidez que le caracteriza, exhortó a los diputados del Congreso Nacional a aprobar iniciativa para la construcción de bibliotecas en los 18 departamentos de Honduras. Yo ahora lo que le pido al Congreso Nacional de Honduras, que apruebe la propuesta de construir 298 bibliotecas para cada municipio, para que cada uno de nosotros podamos tener ese hábito de leer. Las buenas noticias para Amanda continúan. El gerente de Plan Honduras en Lempira informó que un centro educativo privado financiará los estudios de Amanda en el nivel secundario. En la niña, las potencialidades que tenía cuando la primera entrevista dijeron, no, no dudaron en darle la oportunidad. Y eso es lo que estamos buscando. Primero, felicitar a este tipo de instituciones, pero segundo, invitarla a más instituciones para que puedan abrir. Porque a Amanda en Lempira hay varias, lo único que no las hemos descubierto, pero ella es una de esas personas que sigue siendo ejemplo para las niñas. Desde hace seis años, un ejemplo de lectura, un ejemplo vivo de cómo la lectura transforma la vida de las personas. Plan Honduras ha transformado la educación en comunidades rurales de Lempira. Que realmente eso es lo que buscamos con el proyecto, cambiar la vida de las niñas, que las niñas estén empoderadas, que puedan ser capaces de desafiarse, primero, hacia su futuro cercano. Segundo, que puedan mostrar ante la sociedad que las niñas y las mujeres pueden en este país. Y tercero, que aquí se puede desarrollar, que no necesitamos migrar, que no necesitamos salir de la ciudad, del campo y del país para buscar un mejor horizonte de los hondureños. Esta es una buena muestra, es una buena noticia y sobre todo, es una buena posibilidad para que más niñas alrededor del país puedan creer que la cultura y la lectura en ellas como personas las puede transformar. La lectura le causa felicidad y solo leyendo ha logrado trascender a nivel nacional e internacional. Hasta la fecha lleva al menos 1130 libros. Amanda tiene muchos sueños por cumplir.